La quemó por primera, no pudo el primer avance, va a ser extra base, va a notar cómodo desde la segunda Tabárez Va por segunda, siguió como un bólido para tercera, va el tiro, va el corredor, es abierto el tiro Bueno, lo interceptó Torres en el short Y aquí hay un triple empujador para Luis Liberato, se va al frente de los toros, una por cero